Hoy, 17 de diciembre, día de San Lázaro, miles le rinden tributo al santo milagroso, visitando su santuario en Jailía para agradecerle sus bendiciones, al que se le llama también en la religión yoruba, Pabaluayé. Laura Molina llegó hasta el rincón de San Lázaro y nos cuenta qué piden sus devotos en el día de hoy. ¿Qué tal? Muchas gracias. Miles de personas llegaron hoy hasta el rincón de San Lázaro en Jailía para darles gracias al santo por todas las promesas cumplidas y sobre todo para pedirles salud en estos tiempos difíciles de pandemia. Desde tempranas horas de la madrugada, miles de personas han llegado a esta iglesia ubicada en la avenida 4 en la calle 12 en el este de Jailía para rendir tributo a San Lázaro con flores, velas y donaciones. Me salvó a mi hermanita, una hermanita que no tenía vitamina acá en la sangre. Le prometimos a San Lázaro que si nos la salvaba nosotros la llevábamos y yo iba cinco años al rincón y la niña empezó a suspirar y las enfermeras empezaron a brincar de alegría porque la niña había revivido. San Lázaro también es venerado en la tradición afrocubana como Pabaluayé, una divinidad asociada con curas milagrosas y la protección a los animales. Los perritos son hijos de San Lázaro y vengo a pedir también por todos ellos que son parte de esta humanidad. San Lázaro es el santo relacionado habitualmente con los milagros concedidos a personas con problemas para andar y otros padecimientos ortopédicos. Yo tuve un accidente hace más de 20 años en esta pierna y mi abuela le hizo una promesa en esa época a San Lázaro y yo caminé en tres meses, tenía la tibia pero no he fracturado. Y bueno, desde entonces pues trato de venir todos los años, agradecerle y pedirle, ante todo pedir, bueno, salud. Por su parte, en la Iglesia Católica San Lázaro, ubicada en el 4400 y la avenida 18 en el oeste de Jallalía, los peligreses estarán celebrando el día con una tradicional procesión en honor al santo. A ocho y media sacamos la carroza alrededor del barrio. Ya la carroza está en su lugar afuera. No creo que va a haber mucho peligro de contagio, lo que sí es guardando la distancia que necesitamos para no infectarnos unos a otros, para protegernos. Y la figura de San Lázaro estará expuesta aquí en el rincón hasta tarde en la noche de hoy. Esa es toda la información que tenemos desde Jallalía. Yo soy Laura Molina, ahora continúen con más de Noticiero.